Ok, hoy vamos a hacer un video de cómo restaurar los plásticos con este producto. Vamos a restaurar los plásticos de alanteros, de este Civic, como gastado. Lo que vamos a necesitar es, obviamente, el producto, una esponja de samba o un paño microfibre. Cualquiera de los productos lo puede hacer, pero yo voy a utilizar este. Antes de empezar, hay que necesariamente limpiar la superficie donde se va a aplicar el producto. Y vamos a utilizar esto para limpiarla. Y entonces así como está aplicando. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a notar la diferencia. el restaurado con el producto y el no restaurado el restaurado con el producto y 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 el producto